... Están viendo el videoclip contra el acoso escolar que ellos mismos han realizado. Son los alumnos de 5º A del Colegio Luis Freineti Almería. Se pusieron en la piel de un niño acosado para escribir la letra de la canción. En ese momento no se imaginaban la gran repercusión mediática que iba a tener. Esto se les quedará de por vida porque ellos se han concienciado, saben lo que es... ...y ahora con la repercusión de los medios ha hecho que ellos se den cuenta de que es realmente necesario. Una experiencia única que les ha dejado huella. Durante la grabación nos sentimos emocionados, felices, a veces tristes... ...porque lo acosador es que hacen a las personas sentirse mal, ganas de morirse, de todo, eso está muy mal. Gracias a este trabajo tienen muy claro cómo hay que actuar ante un caso de bullying. Tienen que contárselo a la gente, al adulto, incluso a los profesores porque a lo mejor a ellos le pueden ayudar. Si la gente de la clase lo ve, que se lo diga a los profesores y a todos, que no lo dejen pasar. También tienen un mensaje para el acosador. Que pare porque tiene que saber que lo está haciendo muchos años, por eso hemos hecho este vídeo, para enviarle un mensaje. Ante un caso de acoso escolar hay que... Informar a las familias e informar al servicio de inspección de nuestra delegación de educación. Según la asociación No al Acoso, uno de cada cuatro menores españoles son víctimas de bullying. Datos alarmantes frente a actitudes esperanzadoras como la de estos alumnos. ¡Ey! 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 Gracias.